Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda noche entera Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, era Como una noche ochentera, era La 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 noche entera, era